Muy buenas a todos, hoy os traemos a esta sección una marca que estamos casi seguros que no conocéis. Se trata de Artega, ¿os suena? Si es así, enhorabuena porque esta es de nota. Artega es un fabricante alemán, pequeño productor de coches deportivos que en sus orígenes no encontró el éxito esperado. Y bueno, la verdad es que tampoco a día de hoy es que sea el paradigma de empresa automovilística rentable, pero sobreviven. Soldadura empezó con este coche que estáis viendo, el GT, un modelo deportivo muy compacto de 4 metros de longitud, biplaza y con una carrocería fabricada en aluminio y fibra de carbono para reducir al máximo el peso. De hecho, solo anuncia 1.100 kilos. El diseño corrió a cargo del danés Henrik Fisker, el padre del Aston Martin Vantage o el BMW Z8 y fundador, como te podrás imaginar, de la marca Fisker en 2007. Pero volvamos al Artega GT. Tracción trasera, con el motor respirando justo detrás de la nuca del conductor, el GT se mueve con un bloque V6 firmado por Volkswagen de 3,6 litros que desarrolla 300 caballos. No es mucho, pero con él y gracias a un rapidísimo cambio automático de doble embrague, también del grupo alemán, es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,8 segundos y lograr una velocidad máxima de más de 270 kilómetros por hora. Su precio, 75.000 euros. De las 500 unidades proyectadas, solo se construyeron 130 en la fábrica de Delbruck en Alemania. Uno de los escaparates en los que quiso mirarse Artega fue en la competición y con el GT consiguió resultados meritorios, aunque eso sí, en campeonatos menores. Pero el potencial estaba ahí. Si ves un GT por las carreteras, serás un afortunado porque en 2012 dejó de producirse. ¿Cuál es el presente de la marca? Actualmente tiene dos modelos en su gama. El Artega Scalo, que es este que estáis viendo, un modelo deportivo, completamente eléctrico, con unas prestaciones realmente brillantes. Pasa de 0 a 100 en solo 3,6 segundos y ofrece una autonomía de 400 kilómetros. El segundo modelo te va a sorprender. Se llama Caro y es una especie de quad eléctrico que combina mucha diversión y posibilidades de uso. Como detalles originales de este vehículo, un módulo de sonido Bluetooth extraíble para que te lo lleves a casa y al Caro indistintamente. De los planes de futuro nada más se sabe. Estas empresas tan pequeñas miden muchísimo cada inversión que hacen. Así que solo esperamos que su historia siga adelante y nos ofrezca en el futuro muy buenos deportivos.